En este mundo de asfalto Acá no hay feudos ni rey Nuestras carrozas de fuego Son las que imponen la ley Por la ruta al infierno Así es por donde voy Soy el mismísimo diablo Dispuesto a entrar en acción Soy el mismísimo demonio Cuando enciendo el motor Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rojo 7000 En este caso el 738 Y hoy vamos a seguir con campeones Porque estuvimos, como le dijimos En el Museo Juan Manuel Fangio Y hablamos con Ariel Ianni Campeón del Turismo Especial de la Costa En Motorville Charlamos con Javier Vicente Que es el campeón de Areneros 1300 Y también tenemos una nota Con Ricardo Cagliolo Que nos da un balance De cómo va a ser este 2024 Para el TC2000 del Atlántico Pero vamos a comenzar Con Ariel Ianni Campeón, tricampeón ya del TSC Que estuvimos charlando en el museo Y Ariel nos cuenta Cómo fue el balance de este 2023 Ariel Ianni Tricampeón del TSC Qué bárbaro, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho, no? La verdad Pero siempre lo buscamos, ¿eh? Claro Siempre Bueno, felicitaciones Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, ¿cuál fue la clave de este campeonato Con respecto a los otros? Mirá La clave fue tener un auto Que realmente Funcionó muy bien todo el año Se trabajó muchísimo en el auto Marianito Vidal, la verdad Todo el año hizo un trabajo espectacular en el auto Nunca nos paramos por nada La verdad tuvimos un solo Un solo percance Que fue en Sacayetano Que fue una negligencia Que, bueno Se cayó un tornillo en el carburador Listo Bueno, mala suerte Eso fue mala suerte Este Y bueno Después la Locura mía De no haberlo parado Por lo menos Para salvarlo un poco más Y no hacerlo trabajar Tanto a Ricardo Mendes Pero bueno La clave fundamental Fue esa Que nunca se paró el auto Y llegamos a todas las carreras No, pero además Ariel Salías a pista Y estabas entre los 3 4 primeros En todas las competencias Si, realmente por eso El auto Funcionaba bien Y siempre estuvimos adelante La verdad que eso es mérito De Ricardo Mendes Que nos entrega un motor Que funciona realmente muy bien Pablito Palestini Que nos hace los amortiguadores El asesoramiento También que nos da Así que Es un conjunto de cosas Que el auto Hacía que Este siempre competitivo Vamos a dividirlo en dos Estapa regular Playoff El objetivo primero era Entrar al playoff O ya querías ganar el campeonato Del inicio No, no Yo arranqué el año Imaginate que la primer carrera No teníamos Quien no armar el auto ¿No? Y bueno Apareció Marianito Vidal Caído del cielo Gracias a Dios Lo mejor que nos pudo haber pasado En ese momento Habíamos decidido En la punta del campeonato Quedamos primero Y bueno Después el objetivo Era ganar una carrera Una vez que ganamos La primera carrera Ya después Era seguir sumando puntos Y en la etapa regular A medida que íbamos ganando Carrera Íbamos sumando Puntos para el playoff Así que tuve La primera La primera llegué La segunda no llegué Por eso es que ahí Se me acercaron Se me acercó El negrito Se me acercó El chochito Román Se me acercaron todos Y después de ahí Ya no paramos más Y ahí empezamos Otra vez Fuimos a La Plata No teníamos el auto Que teníamos que tener Pero sumamos El objetivo era sumar Y no pararnos Lo pudimos lograr Después vino Dolores En Dolores Anduvimos muy bien Salimos segundo Otra vez Las dos finales Entonces ya ahí Ya fuimos tomando Un poquito más de respiro Y la última carrera Llegamos con 19 puntos De ventaja Que parece que no Pero es Te da tranquilidad A la hora de definir El campeonato Podés resignar Una posición O podés Estar mucho más tranquilo Vamos a eso A los circuitos Que recorrió El automovilismo zonal Fuimos a La Plata ¿Qué te pareció? Hermoso Me encantó Lástima que el auto No me funcionaba Como a mí me gustaba ¿Lo hubieras corrido a Bocanera? Pero si tengo más vale El otro día En la primer final Lo quise correr Tres vueltas La cuarta casi desaparecí Pero Lo seguí Pero bueno Digo no Yo estoy peleando el campeonato No estoy peleando la carrera Entonces agarré Y giré Al ritmo que podía girar Con el auto En ese momento O sea Linda experiencia La de La Plata La de La Plata San Cayetano También un circuito Muy bonito Chiquito Pero muy lindo La Plata genial O La Barría Hermoso O La Barría Te pasó algo complicado También No Ni me hablé Podía ganar una carrera Y la perdí por animal Por entrar Querer entrar más fuerte De lo que podía Mirabas mucho en el espejo No Si no venía nadie Atrás mí No venía nadie Estaba solo Estaba solo 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 Y Bueno Esas cosas que viste Va de Cina Si total Viste cuando de Cina Pasa nada No pasa nada Una vez que se despegó Listo Olvidate Faltaba una vuelta Y perdí la punta Quedé tercero Y bueno Pude recuperar El segundo puesto Y terminé el segundo Atrás de Marianito Calamante ¿Qué pasa en el 2024? ¿Vamos por el cuarto? El 2024 Voy a estar complicado Por mi trabajo Tengo unas cosas pendientes De unos nuevos proyectos Y voy a estar complicado Pero por ahí seguramente Alguna fecha que yo esté acá Seguramente las voy a hacer O por ahí capaz que alguno Lo va a pilotear El tratorcito amarillo Está en marcha Y listo para salir a correr Sí Está impecable Impecable Ya Mariano está trabajando Para Pero no colgaste los guantes Puede ser más adelante No, no Olvidate ¿Por qué voy a colgar los guantes? Mientras lo pueda hacer Lo voy a seguir haciendo Porque lo disfruto un montón Ariel, felicitaciones Disfrutá el automovilismo Como lo hacés Y realmente Un lindo logro Y que lo tengas Atesorado por siempre Bueno, muchísimas gracias Y bueno Este era un objetivo Que quería cumplir Quería salir campeón Después de que tuve el accidente Y realmente lo pude lograr Y es mérito De toda la gente Que trabaja en el auto Mérito de Ricardo De Marianito Méndez De Marianito Vidal De Pablito Valenti De mi cuñado José De Sebastián De Flaco Salina De Mestelán Que no hace las cajas de cambio De Pablito Palestini De mucha gente Que nos ayuda Y la verdad Pasé un año excepcional Disfruté muchísimo Este año Con el grupo Que teníamos Con Julito López Porque la verdad Tiene un grupo De personas con él Que lo acompañan Y bueno Pasábamos todas las carreras juntos Hicimos un lindo Lindo grupo Y la verdad Los disfruté muchísimo Y bueno Ojalá Sigamos así Y bueno Tengo que agradecerle también A todas las publicidades Que me dieron una mano Y me ayudaron A todos mis amigos A todos los que me fueron a ver A mi familia A mis hijos A Vicky A Bautista Y a Ema A todos ellos Muchísimas gracias Y Ariel Liani Nos adelantaba En la nota Que va a ser un año complicado Para poder estar presente En el turismo especial De la costa Por cuestiones laborales Pero ya tiene Un piloto titular Que es Martín Mangono Que va a retornar Este 2024 Al turismo especial De la costa Y nada menos Que con el Falcon campeón Y con Ariel Liani Como piloto invitado Así que bueno Tenemos novedades Con este nuevo binomio Que va a estar integrando El turismo especial Somos en Lobería Canal 15 Somos en La Dulce Por Canal 2 Canal 4 Televa De Valcarce Somos Valcarce En Canal 7 Somos Ayacucho En Canal 2 Marchi TV Partido de Mar Chiquita Canal 3 Divisadero En Madariaga Canal 5 de Maipú Canal 2 de Dolores Canal 2 de Villa Gesell Fibro Hogar En Pinamar En Pinamar TVC5 Mar de Ajó ABC Canal 2 De Santa Teresita Atco San Clemente Del Tuyú También estamos En Motorplay La app de streaming Que difunde El automovilismo Además estamos En Youtube Facebook Instagram Y la web Comenzamos el 2024 Con 20 señales Amigas Que se suman A la difusión De nuestro contenido Audiovisual Rojo 7000 Y Rojo 7000 Más La pasión En Imagen Biancocino Repuestos Ahora en Mar del Plata Repuestos De motor Para vehículos Nacionales Asiáticos E importados Las mejores marcas El mejor precio Y la mejor atención Contamos Con toda la línea De motores livianos Y ahora también De motores pesados Cummins Mercedes-Benz Perkins Deus Y Beco Biancocino Venta y distribución De repuestos Para Mar del Plata Y Zona Pedidos y envíos Al 2235 023 310 México Esquina Brown Mar del Plata Hola Soy Leo Pernilla Bueno Quiero contarles Que siempre En San Juan de Capela Tenemos carretera En el Tiempo Nacional Como básicamente Mi auto Particular Puso el prestigioso Aditivo Y fabricante Tiki ProLine ProLine Distribuidor Oficial Likimoli Para Mar del Plata Y Partido de la Costa 2235 467 875 Corralón El Galpón De Mariano De Mariano Tarzán Benvenuto Todo para la construcción Con entrega en el día Pedidos y presupuestos Al 2235 899 761 Todo para tu obra Ferretería Sanitario Y Electricidad Representante oficial Lufthof Para el partido De Mar Chiquita Corralón El Galpón De Mariano De la ruta 495 Mar de Cobo Mario Cipollione Repuestos automotor Para todas las marcas Tren delantero Motor Encendido Baterías Lubricantes Y accesorios Consultas y pedidos Al Whatsapp 2236 225 058 Mario Cipollione Avenida Jara y Castelli Cilento Mecanizados Fabricación de piezas Y servicio de tornería En general Reparación y mantenimiento De todo tipo de bombas Y amplio stock de repuestos Trabajos en Fresado y mecanizado Relleno y soldadura En acero inoxidable Bronza y fundición Cilento mecanizado Y repuestos Consultas al 223 436 06 San Salvador 3154 Mar del Plata Taller Rodante Cepi De Claudio Encinas Junto a las categorías Más importantes del Zonal Todo para la competición Repuestos Accesorios Lubricantes Balanceo y armado de cubiertas Taller Rodante Cepi 223 438 6048 Servicio técnico Especializado en DJI GoPro Dolphin Tablets Cobertura nacional Al 2236 513 985 Corrientes 3984 Mar del Plata Turbo Mar 39 Escapes originales Y deportivos Trabajos especiales En escapes de competición 2235 117053 Avenida 39 6061 Mar del Plata Seguimos en Motorvir Con los campeones De nuestro automovilismo Zonal Y en este caso Llega alguien que logró Su undécimo título Dentro de la categoría Areneros 1300 Una historia De toda la vida Y un logro Un récord Que seguramente va a quedar En la mano de Javier Vicente Con él Dialogamos Las entrevistas de Rojo 7000 Se realizan en Motorvir El bar Fierrero Por excelencia En Mar del Plata Motorvir La mejor cerveza Variedad en comidas Y buena música Hernán Espera para cerrar La tarde en San Martín Casi San Juan Javier Vicente Campeonato de Areneros Número 11 Récord total Felicitaciones Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que Muy contento Jamás hubiéramos pensado Haber tenido tantos títulos Una categoría Que le pusimos siempre Muchas garras Categoría que amo Y bueno La verdad que me ha devuelto También Ella me ha devuelto Lo que creo que merecíamos ¿No? Por tanto esfuerzo Por tanta Perseverancia Qué sé yo Ahí la verdad que Una categoría Que A pesar que Voy a dejar de correr La voy a extrañar mucho Voy a estar de afuera Pero la voy a extrañar mucho Bueno, ¿Cómo fue este campeonato? ¿Estuvo peleado? Por momentos Estuviste arriba Por momentos abajo Estuvo muy disputado Sí, un campeonato Que empecé mal Empecé mal Pero después Pudimos revertir la situación Y tuvimos carreras buenas Otras no tan buenas Pero Pero bueno El auto El auto siempre tuvo Buen performance Trabajamos para eso El campeonato A veces te va atrapando A veces haces carrera Que tenés que cuidar Un poco Y después Bueno Hubo que salir Faltando tres carreras Hubo que salir A buscar la carrera Fuimos a correr en tierra Y se nos dio la posibilidad Para poder ganar en tierra Estábamos punteros en el campeonato Pero nos faltaba ganar una carrera Y bueno Y estas dos últimas La suerte estuvo A nuestro lado Porque El día El día viernes Estábamos cargando Todas las cosas Para ir a la carrera Me agarró un cólico renal Me tuvieron que internar A las 10 de la noche Salí de la clínica El doctor me dijo Que no tenía Que ir a correr Lo llamé a mi hermano Le dije Prepará todas las cosas Que vamos a salir Salimos para correr Corrimos el día sábado El día sábado Faltando dos o tres vueltas Para llegar a la final El auto Empezó a andar mal Por suerte Tuve la suerte Que el auto me dejó llegar El domingo Cambiamos el motor Y bueno Faltando media vuelta Antes de que terminara la carrera Se nos rompe Pero yo sabía Que teníamos los puntitos ahí Como para poder definir el campeonato Todavía no se sabía nada Pero bueno Cuando nos llevamos A la balanza El auto Vieron con la noticia De que habíamos sido campeón Por dos o tres puntos Y bueno Eso fue El broche de todo La alegría inmensa Por todo el equipo Por mi hermano Por toda la gente Que realmente está Dando una mano Para nosotros Este año se corrió En tierra ¿Cómo viste esa posibilidad? Bueno A vos te fue bien Pero ¿Cómo la viste? Y la tierra Los autos no estaban preparados Para correr en tierra Son medio peligrosos Se va muy fuerte Pero bueno Fueron tres carreras Que no hubo nada Para lamentar De seguir corriendo en tierra Habría que hacer Algunas modificaciones Para que el piloto Esté un poquito más Reguardado Los autos van muy fuerte Pero bueno Era la alternativa Que había La gente De la comisión Hizo lo posible Para sacar la categoría Adelante Veníamos Habíamos empezado Medio complicado Una desgracia La categoría Y por suerte Pudo salir a flote Y bueno Eran las opciones Que había Así que Había que correr Pero los autos Están más preparados Para correr en arena Cada vez que vemos Una cámara A un board De arenero Javier Vemos lo difícil Que es la categoría Lo complicada Que es ¿Cómo lo vivís De adentro? No Yo para mí No es complicada Para nada Yo la disfruto La disfruto Yo me pongo Me pongo el casco Me bajo las antiparras Y son Veinte minutos Veinticinco minutos Que disfruto A pleno Para mí Es un placer Correr La gente de afuera Por ahí Nos toman Como que somos Medios locos Pero la verdad Que yo no lo veo Complicado para nada Párrafo parte Para la cantidad De vehículos Que ha tenido La categoría Durante todo el año Javier Fue sorprendente Si Creo que Treinta y ocho Autos Si la verdad Que la categoría En estos dos últimos años Creció un montón No sé Será que deben ser La categoría Más accesible Que hay Pero La verdad Que es Muy Muy impresionante Como ha crecido En estos dos últimos años ¿Y el año que viene Mostrarás el uno? No, no No, no El año que viene Vamos a estar En la categoría Mirándolo de afuera Ayudando por ahí A algún amigo A correr Y bueno Y el auto Estábamos viendo Si no los vendemos Por ahí nos corremos Alguna carrerita Pero lejos De que nos atrape El campeonato Por ahí dejar pasar Tres, cuatro carreras Y por ahí correrme Una, dos, tres La que sea Pero que no me atrape El campeonato Porque cuando te atrapa El campeonato Es como que No disfrutas a pleno A ver qué Bueno, vamos a ver ¿Quién nos acompaña acá? Ella es mi hija Sí Ella es la fan número uno Que tengo ¿Cómo se llama? Bianca Bianca, bueno Bianca quiere que corras El año que viene Sí, ella quiere Quiere que corras Mi hermano Mi hermano Está a ver insistirme Que quiere que sigamos corriendo Pero bueno Yo lo siento Como una etapa cumplida Ya en mi vida Son unos cuantos años Y para trabajar Y para Perdón Para correr Y pelear un campeonato Se falta trabajar mucho Y hoy La verdad que no No tengo gana No tengo gana Quiero salir un poquito Con mi nena Empezar a viajar Y empezar a acompañarla A ella En otras actividades Que puede ser automovilismo Porque dice que le gusta Y por qué no Por qué no Me daría un poquito de miedo Pero bueno Si a ella le gusta Acompañarla Tendría que acompañarla Felicitaciones Javier Excelente Un logro Que te va a quedar toda la vida 11 campeonatos Ya sos el referente De la categoría Bueno, muchas gracias Alberto Sí, la verdad que lo Lo comentamos siempre En el taller con mi hermano Nos ponemos a recordar Quien hubiera pensado Hace 20 y pico de años atrás Cuando arrancamos Que íbamos a lograr Íbamos a tener tantos logros ¿No? Así que Y la verdad que lo recordamos Y lo recordamos Una lágrima Porque nos emocionamos Por todos los años Todos los campeonatos Que hemos ganado Han sido campeonatos diferentes Y la verdad Un montón de anécdotas Para recordar Y bueno Me lo voy a llevar En lo más profundo De mi corazón Gracias Lubritécnica Atlántica Teodoro Bronzini 2095 Variedad Validad 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 y los mejores precios Abierto todos los días De 8 a 21 a 30 Cuenta DNI Y todas las tarjetas Seguí ahorrando Autoservicio Lolo Alvarado Y Bahía Blanca Peumar Etapas Más de 30 años Y los profesionales Cambian de marca Los usuarios de Chevrolet Saben que en Mar del Plata Y Zona Quien sigue ofreciendo Calidad y servicio Es Mario Musi Una trayectoria con la marca Para su mejor atención Tarjetas de débito y crédito Avenida Colón 6.415 Desayuno Almuerzo Cena En un lugar privilegiado Punta Marina Excelencia en gastronomía Punta Marina Tu lugar Independencia Y la Costa Y para este último bloque De Rojo 7000 Charlamos con Ricardo Caviolo Presidente del TC 2000 Del Atlántico Bueno vamos a hablar De la categoría Que en principio No estarán En la primera fecha No Lamentablemente no Los autos Están La mayoría Todos desarmados Lo están Reacondicionando Y no se llegaba Para el evento Este que se pensaba Hacer en el nocturno ¿Y cuándo sería El comienzo del calendario Para ustedes? En marzo El 17 sería ¿Carreras especiales Hay programada en el año? Una sola Una sola Antes eran dos Ahora va a ser una sola Bueno la modificación Más sustancial Que tienen Reglamentariamente Es la caja ¿Ya se probó? Bueno ya se probó La caja Con un éxito increíble Tuvieron varios pilotos Probándola Luquitas Bozones Después Darío Caparello También Y bueno Fue muy bueno El resultado Es que Mecánicamente Se bajó mil vueltas En los motores Y eso permite ahora Trabajar más con tercera Cuarta y quinta Que antes Que antes era Otro régimen Y siempre con el motor colgado Así que ahora Fue un acierto De Roberto Caparello ¿Será de manera obligatoria? No No es de manera obligatoria Hay tres variantes De cajas De engranajes Podés hacerlas con clanes Después podés Mandarlas a hacer Pero siempre Respetando una relación Que eso es inamovible Y que ya está En el reglamento De la prueba ¿Qué pasa con aquel Que quiere empezar a correr Pero tiene la caja vieja? Bueno Va a haber una diferencia No la sabemos todavía Pero ya tuvimos que poner En el reglamento 15 kilos Empezaríamos con 15 kilos Si vemos que después Un auto se escapa demasiado Es mucha la diferencia Bueno Agregaremos Otros 15 kilos más Hasta la quinta fecha Que el reglamento Queda abierto 15 kilos Al que tiene la caja nueva Al que tiene la caja nueva Porque la diferencia La va a ser Yo te puedo asegurar De que ya En el barrio Belgrano Estaban entrando en cuarta O sea que Los tiempos van a bajar Y la diferencia Va a estar Entonces Para darle la posibilidad A los que no tienen la caja Le damos con un respaldo De kilos Más allá de Lo conductivo Ricardo El bajar la cantidad De vueltas ¿También Se achica la posibilidad De rotura del motor? Y sí Sí Porque generalmente Nos pasó en la plata En la plata Todos pensaban Que iban a poner cuarta Por ser un circuito Tan largo Y usar la recta Y no fue así Todo en tercera Se hacía Y con el motor A pleno de régimen Bueno Así pagamos las consecuencias Porque hubo muchos motores Que se rompieron Si ya hubiéramos tenido La caja relacionada Hubiera sido otra la historia Pero bueno A medida que vamos caminando Nos vamos dando cuenta De los errores Que tiene la categoría Y las vamos a ir solucionando Lógicamente Va de la mano Rotura Economía Es decir ¿El motor Va a achicar Su costo de mantenimiento? Sí Sí Yo te puedo asegurar Que sí Con la caja también Porque la caja Se hace una sola vez En cambio De la otra manera Vos tenés que estar Constantemente Desarmando la caja Cambiando frenos Haciéndole un mantenimiento Y todo eso Es un costo Porque nadie Lo hace gratis Pero de esta manera Se invierte una sola vez Y va a aguantar todo el año Lo mismo pasa con el motor Al trabajar a menos vueltas Va a tener mejores posibilidades De no desarmar El motor Hacerle un service Si evitamos Hacerle dos o tres services Al año al motor Es un éxito Otro de los grandes cambios Que tuvo la categoría Es volver al nombre original Con la que se creó Y precisamente este año Se cumplen 35 años de vida 35 años 35 años que Que el Tata Paradiso Gran amigo Se preocupó por hacer Una categoría nueva Y bueno Si Es un reconocimiento A todas esas personas Que trabajaron Que hicieron algo Por el automovilismo Yo lo reconozco Y no puedo dejar El único homenaje Que le puedo hacer Es Volver A lo que ellos Habían hecho Lo que Habían fundado TC 2000 del Atlántico Y a partir de este año Nuevamente TC 2000 del Atlántico Si Albertito Si, si ¿Algún detalle más Ricardo Que quieras contarnos Sé que hay autos nuevos Que están entrando A la categoría Si, gracias a Dios Estamos Anoche estuve En la presentación De Fernando De Palma Con el Citroën Un Citroën Que lo ves Alberto Yo te puedo asegurar Que me quedé maravillado Ese es un auto Es un auto que lo corría Matías Rossi Pero ver la tecnología Que tiene ese auto Los detalles Que tienen Es Admirable Pero bueno Le hace bien A la categoría Se suma un auto Junto a Rojo 7000 Comenzaron juntos Allá por noviembre De 1989 Rojo 7000 Con el programa Número 1 Y el TC 2000 Del Atlántico Con la carrera Presentación Vamos a despedirnos Hasta el próximo programa De Rojo 7000 Más Donde vamos a charlar Con campeones De nuestro automovilismo El bloque retro Cámaras a bordo Todo eso En el próximo capítulo De Rojo 7000 Más Nos despedimos Como hacemos habitualmente Hasta cualquier momento Y muchas gracias Gracias